No, papá, ya que ni Cayana era aprecio y Jesús Vamos, presencia de Dios Dios te sube, papá, Dios te sube Jesús Dios te sube, papá, Dios te sube Cualquier luchas y pruebas que llegue a tu vida Jehová tu Dios Estará contigo Hermanos y Dios Cualquier lucha y pruebas que llegue a tu vida Jehová tu Dios Que estará contigo Gracias, papá Jehová tu Dios 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 Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Jehová tu Dios Jehová tu Dios Jehová tu Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, chico, chico. Chico, 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 chico. Chico, 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 chico. Chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, chico. Chico, chico, chico. ¡Papá! 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 ¡Te necesito Dios! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Te necesito! ¡Papá! 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 Dije a moración, por las veces que se está utilizando a la cata Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Papá Maestro A través de la producción Hay muchos que están llorando ahora Recibe un poquito más, dice Dios Lo que me estás pidiendo, yo te lo voy a dar Pero búsqueme más, dice Dios Hay muchos que están diciendo, ¿por qué está pasando así, mi vida? Parece que ya no encuentran la solución ¿Por qué no levantes tu mano ahora? Ahí está, ahí está, ahí está Recibe fuerza A través de las producciones Hay muchos que están llorando ahora No es Gustavo Gámez lo que está haciendo, es Dios Es mi papito Es mi Jesús Te amo, papá Te amo, Jesús Bendice a los que están llorando ahora 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 Me dice, me dice, me dice, me dice, me dice. Me dice, 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 me Gracias papá, Dios te voy a Dios, Aleluya China tomar el lugar hermanos, China tomar el lugar Chica para gozar de la presencia de Dios Elja de Laglaterra Para los niños caminando el papá si te ve bien aunque se hagan la vida que te hagan la vida pero ya no me hagan el espíritu sal si que ya rabia se hagan la vida si si ¡Gracias! 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 ¡Gracias!